Hoy fue un día de alegría para estos niños especiales gracias al oficial Sammy Sánchez, el cual recaudó más de 8 mil dólares para la compra de equipos especializados iPad para los niños que sufren de autismo. Esto fue una idea que yo pensé, tengo mi hijo que tiene autismo, algo nuevo para mí, algo que yo he luchado personalmente con los problemas de autismo, para mí todo nuevo. El oficial Sánchez también nos comentó. Nosotros sabemos que en el distrito de la escuela no podemos esperar en ello, no podemos esperar en el dinero porque el dinero no viene. Yo estoy haciendo mi parte para ayudar a estos nenes especiales que para mí personalmente yo hacer las luchas que la familia, los pacientes pasan y quiero hacer lo mejor que yo pueda. También los niños comieron un suculento almuerzo en la misión barbecue que queda en el noreste de la ciudad. Después disfrutaron de los perros, policías, caballos y hasta un camión de bomberos, los cuales se hicieron presente para el disfrute de ello. Solo falta resaltar que uno de cada 68 mil niños sufre de un tipo de autismo en Estados Unidos y que con terapia y paciencia pueden llegar a ser personas útiles para la sociedad. Reporto para ustedes, Jesús Rincón, Univisión 65.